Perfecto, ¿cuáles son los beneficios que incluye la yoga? Correcto, los beneficios más importantes para los niños es enfocar la atención y que escuchen, que tengan un poco de contacto con los padres, la interacción con sus padres, la respiración es sumamente importante. En la práctica del yoga se respira a través de la nariz y se inhala a través de la nariz y se exhala a través de la nariz. ¿Esto los relaja? Los relaja, además los ayuda a canalizar la energía, hay niños hiperactivos y hay niños que son un poco más retraídos. ¿Qué pasa? Con la práctica del yoga aprenden a interactuar un poco más, a conocer su cuerpo. Claro. Y estimula el sistema nervioso, estimula la circulación, todas las posturas tienen beneficios para el sistema digestivo, para asimilar, para acelerar el metabolismo, es una práctica física, tienen que dedicar. Ella también va a hacer yoga. Ella también va a hacer yoga. Oye, vamos a comenzar con las posiciones básicas que tú recomiendas para los niños que van a empezar a hacer yoga. Perfecto. El balance es sumamente importante y los niños necesitan escuchar y prestar atención. Entonces, bueno, vamos a pararnos y vamos a saludar al sol, que es nuestra guía, ¿verdad? Ahora, inhala. Nunca contemplen la respiración, sino más bien sigan respirando. Ok. Ahora relajen las manitos, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer el árbol. Es súper dinámico y divertido. Vamos a hacer el árbol. Es una posición de balance. Ok. Ok. Manitos en el centro. Ok. Perfecto. Ahora vamos a tratar de poner el piecito en la rodilla, ¿verdad? Ok. A nivel de la rodilla, sin maltratarla. Y manténgan el balance. Si se caen no importa, sonrían. Abran las manitos. Sigan respirando. Alcen los bracitos. Muy bien. Bien. Ok. Ahora vamos a hacer una posición súper divertida, que es la posición del perro. Vamos a ponernos así, ¿verdad? Vamos a hacer un triángulo, las manitos con los deditos abiertos y los talones hacia atrás. En esta ocasión vamos a mirarnos el ombliguito y barriguita adentro, barriguita adentro. Muy bien. Ok. Ok. Ahora rodillitas en el piso, ¿verdad? Ajá. Ok. Vamos a hacer el plank, que es la... Como la agartija. La agartija, correcto. Bracitos ahí con tener estómago adentro, estómago adentro. Muy bien. Rodillitas en el piso. Oye, ¿cuántas veces a la semana recomiendas que lo hagan los niños? Ahora vamos a hacer la serpiente. Mira, con tres veces a la semana es suficiente. Ay, qué rico. Ahora cabecita hacia atrás, abran el corazón. Abran su corazón. Ay, qué rico. ¿Hasta luego para atrás? Muy bien. Ay, oye, barba, está buenísimo. Ya lo saben, lo más rico de este tipo. Vamos a hacer una que... Ya me quedé ahí como... Mira, tres veces a... Cualquier práctica, cualquier deporte, la consistencia, la disciplina es la clave del éxito. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de esta práctica? Que lo podemos hacer con nuestros hijos. Claro que sí. Eso nos da tiempo de compartirlo. Claro que sí. Gracias, mi querida madre. Ay, gracias a ti por tenerme en tu programa. Gracias a todos. Gracias a todos. Hermosos. Namasté. Oigan, los invito... De esta relajación los voy a invitar a un alboroto. ¿Se animan? ¿Sí? ¿Se animan? Vamos a celebrar la vida. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.